Buenos días a todos. Creo que no es necesario presentarles al maestro. Gracias a todos. Buenos días. Es una emoción tan grande el estar en este teatro y estar con vosotros nuevamente. Ha pasado mucho tiempo, hemos tenido pandemias, cantidad de cosas, pero bueno, para mí es una gran alegría desde el principio de este teatro. Hemos estado trabajando juntos y bueno, vamos a ensayar y espero que la voz no me traicione de emoción, pero bueno, vamos a hablar. Encantado de veros. Muchas gracias.